Argentina y Inglaterra por Telefe Julio en Telefe Sí Mis ojos están mojados Nacida para ser salvaje La historia de una amistad increíble Estreno absoluto Nacida para ser salvaje Este viernes a las 10 de la noche Por Telefe Este martes Un musical espectacular Con todo el brillo de la revista Y el talento de Enrique Pinti Nos visita la selección argentina Gay de fútbol Que participarán del mundial Que se jugará en Holanda en agosto Desde Francia seguimos compartiendo el mundial Con la abuela En el juego del millón Hay un millón de pesos esperándote Y el su llamado Llámala a Susana a cualquier hora Y gana los 500.000 pesos diarios No te lo podés perder Susana Jiménez Mejor que nunca Este martes A las 8 de la noche Por Telefe Las nubes, el mar y el cielo Tus ojos, el gol que espero El mundo es celeste y blanco Es Dios que pintó los sueños Que se han en vivo y en directo desde San Etean aquí van a jugar la Argentina y Inglaterra en un poco más, en un tiempito más digo esto porque el equipo mundial y abrimos el encuentro Argentina-Inglaterra, estamos en Santetiempo Telefe CarguiNaptas IPF, mayor potencia mayor respuesta Auspicia Chevrolet sponsor oficial del mundial Telefónica de Banco de la Provincia de Buenos Aires con toda la pasión del fútbol Sponsor oficial de la Copa Francia 98 Mastercard Tarjeta oficial del juego más hermoso Fútbol una pasión personal Orígenes la primera mega AFJP de la Argentina Vos y tus ídolos con la misma pasión mundial Fútbol y Pepsi ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Usted no sabe cuándo va a necesitar más potencia en su coche. Por eso cargue Naftas YPF. Mayor potencia, mayor respuesta y el más alto octanaje. Naftas YPF. Por favor, úselas con responsabilidad. Julio en TLC. Se anuncia la salida del vuelo que lo llevará directo al infierno. ¿Quién está a cargo? Yo estoy. No. Pasajeros 57 con Wesley Snipes. A diez metros de altura no hay lugar donde esconderse. Pasajeros 57. Este miércoles a las diez de la noche por Tebile Fe. Un mundo Una copa Una cerveza Budweiser La cerveza oficial de la Copa del Mundo Francia 98 Café doble Revistas alternativas 12 pesos Pantalón y remera Bien 75 pesos Poseguías 95 pesos Descubrir que tenés el cierre bajo Antes de que otro lo haga No tiene precio Hay cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás Existe Mastercard Aceptada en todo el mundo Y también en pubs Argentina tiene bola Argentina tiene fe No podemos hacer canciones Como en el 86 Ale, ale, ale Tiene fe Ale, ale, ale Tiene fe Lo que Rodrigo Peláez y señora más deseaban en la vida Era no perder más tiempo haciendo colas Cuando vieron este mismo comercial Y descubrieron que para lograrlo Lo único que tenían que hacer Era adherirse al débito automático del Banco Provincia No lo pudieron creer Además por cada servicio que adherían Sumaban más posibilidades de participar en un sorteo Y ahorrar hasta mil pesos mensuales En el pago de sus facturas durante un año Entonces fueron corriendo a adherirse al débito automático Del Banco de la Provincia de Buenos Aires Y se tiraron inmediatamente a descansar Débito automático Porque en la cola te dan chirlos No premios Budweiser La cerveza oficial de la Copa del Mundo Francia 98 No vendría mal No vendría mal A la pausa por Telefe señores Y enseguida estamos Argentina, Inglaterra Se nos viene Inglaterra Inglaterra La multata Estrella La multata Estrella Con la multa vincerá Lili, Chiqui y una cama de por medio Ahora puede pasar cualquier cosa Yo te quiero mucho Te he dado vueltas Pero esta situación me pone muy nervioso Me pone muy loco acá Te quiero por favor Andar a tu cuarto Y después seguimos hablando No, ahora tengo menos ganas de irme que antes Por favor Usted no sabe cuándo va a necesitar más potencia en su coche Por eso cargue Naftas YPF Mayor potencia Mayor respuesta Y el más alto octanaje Naftas YPF Por favor, úselas con responsabilidad Lo que Rodrigo Peláez y señora más deseaban en la vida Era no perder más tiempo haciendo colas Cuando vieron este mismo comercial y descubrieron que para lograrlo Lo único que tenían que hacer era adherirse al débito automático del Banco Provincia No lo pudieron creer Además, por cada servicio que adherían Sumaban más posibilidades de participar en un sorteo Y ahorrar hasta mil pesos mensuales en el pago de sus facturas durante un año Entonces, fueron corriendo a adherirse al débito automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires Y se tiraron inmediatamente a descansar Débito automático Porque en la cola te dan chirlos No premios Al estar cerca del cielo, también soy nube La red celular más importante de Argentina Le da forma al país de personal Un país en el que la vida puede compartirse Mientras sucede Vamos muchachos, griten fuerte Que necesitamos oírlos desde acá Muy bien, otra vez desde Saint-Etienne Ya están en la cancha Allí está la bandera, vio La de la nostalgia Fútbol, asado y vino Qué bueno sería en este momento de la tardecita Hoy nos prendimos un rap Así que estamos en la parte final En desequilibrio Tenemos que hacer la pausa Y ya regresamos desde Saint-Etienne, Mariano Sí, señor Ya estamos con todos ustedes Argentina y Inglaterra Se nos viene ¡Suscríbete! 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 ¡Allá hay para mí, muchos! ¡Outro tema! Bueno, la última vez que yo di un pronóstico Dije que Boca iba a salir campeón en invitarlo al festival de Jiste Susán. ¿Y sabe qué fue lo dramático acá? Que me gané el auto. Fernando, dejáte de joder. Te quiero, divino. Pará, cobrá, un poquito. Y por último te invento cómo inventé el reloj a cuerda. El bowling, el chitimedio y este poema de mierda. Los Rodríguez Este domingo a las 8 de la noche. Oye, este boludo es un chiste, loco. No tienen humor, no se puede creer esto. Por ti les veo. Telefónica de... ¡Agentina! 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 Un mundo. Una copa. Una cerveza. Budweiser. La cerveza oficial de la Copa del Mundo. Francia 98. Carguenaptas YPF. Mayor potencia. Mayor respuesta. ¡Ale, ale, ale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Budweiser, la cerveza oficial de la Copa del Mundo, Francia 98. Dame una. ¡Gracias! ¿La madre? No, comprando. ¿Y vos? ¿Qué harías por una frenchita? Comer una sola. Imposible. ¡Gracias! Bueno, soy bien. Hola, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!